No e mi so, 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 mi so es sonrisa, entonces sería tu sonrisa, no e mi so, no e mi so. O aroma, entonces no e, yangi, es tu esencia, y kaji significa hasta, entonces sería hasta tu sonrisa, hasta tu esencia. Aquí tenemos ni Ni significa posesión Y es la sintetización de no Es decir tú como pronombre personal Y e que es de posesión Entonces cuando lo juntamos Lo colocamos como ni Se utiliza más al hablarlo Y tenemos no Que es tú de pronombre personal Entonces hay que tratar de no olvidar eso Y no confundirlo Nun es ojo Up, adelante Entonces adelante de tus ojos Wat chana Wat es de yegu Y chana es una gramática que significa sabes Entonces sabes que estoy frente a tus ojos Nega Es decir yo Yogi Aquí Itchana Itta de estar Itchana es igual sabes Sabes que estoy aquí Entonces quedaría como Sabes que llegué frente a tus ojos Sabes que estoy aquí Y luego aquí tenemos Noe Que podrían utilizar también Ni Ipsul Pero bueno Aquí utilizan Noe Ipsul Tus labios Iro es una partícula que tiene muchas funciones Pero aquí dice Con tus labios Mal Que es de maljada Es hablar Jejo Es una forma de convertir el verbo Pero es un poco difícil Entonces solo dice Dilo con tus labios Di si Di si Hola chicos Bueno Hoy vamos a ver Gure So Que significa Por eso Y su forma sintetizada Es So Es un poco Complicado Pero no complicado Ya lo vamos a ver Entonces vamos a iniciar primero con la fecha Tenemos El año que ya no sabemos Chom Shib Pal Nyon Y el mes que es Si Cuando di el tema de las fechas Ahí colocamos que Se escribe como Shib Y luego más El Wol Que es el mes Si Y también ahí coloqué que La pronunciación es Si Alguien me preguntaba Este Sobre la pronunciación que yo había dado en el video anterior Y bueno Yo lo que estoy haciendo ahorita Lo que sería libro uno Es sobre lectura No sobre pronunciación El siguiente libro vamos a ver Pronunciación Pero este Prácticamente se basa en que Aprendas a leerlo tal y como está en el libro Entonces por eso Solamente como que doy los tips De las pronunciaciones Pero realmente hay como Reglas establecidas De donde desaparece una Y donde aparece otra De cuando cambian Y todo eso Lo único que si deben de aprender a manejar Es lo de Pachim Que es lo que he estado manejando constantemente Pero bueno Incluso Octubre lo pueden encontrar como Si Sin Biu Pueden encontrarlo como Si O como Si En los libros puede venir de las dos formas Para que Aprendan a Como a Identificarlo Y tenemos el día que sería Y Si Biu Ok Entonces Vamos a ver lo del nombre Tenemos Sebastián Entonces vamos a empezar con este nombre Primero vamos a separar Tenemos Se Luego tenemos Bas Tian Para muchos quedaría así Sebastián Entonces bueno Si bien recuerdan Tenemos las vocales que son Ya Yo Yu Yo Entonces aquí Podríamos Agregar esta Ahorita vamos a ver el sonido Pero cuando tenemos Bas La regla de Pachim Dice que La segunda Se debe agregar abajo Es decir Vamos a Escribirla Quedaría C Con S no hay problema S E Y cuando agregamos Bas Tenemos la View Que es un sonido ligero Tenemos A Pero si nosotros agregamos Una S abajo En vez de decir Sebas Diría Sebat Porque si se acuerdan El sonido de S Abajo Es Se convierte En T Entonces si tú quieres Que el sonido sea A fuerza de S Tendríamos que colocarle Una U A la S Para que la S suene Sebas Y luego Tian Para la T Tenemos Tenemos esta Y también tenemos esta Entonces vamos a ocupar esta Ya que esta es muy ligera Tenemos Ti An Como suena para ustedes Sebastián O Sebastián Si ustedes lo separan Ya tiene como un acentito Entonces yo creo que Quedaría bien Ya Y luego Nian ¿Por qué? Porque esta no cambia de sonido Cuando está abajo Sebastián La escritura es un poco rara Así que puede que Cuando alguien lo Lo quiera escribir Lo escriba de diferente forma Ya que Esta T Y la IA Se ven un poco raro Entonces la otra forma Podría ser Se Va Pero La S no cambia Sebast Hasta ahí Podría quedar de esa forma Luego podemos colocar Santuit Colocar I A Sebastián Lo más seguro es que Para muchos Este Sea como una de las escrituras correctas Y esta No tanto Puesto que se ve Un poco extraño Son más correctos Para este nombre Pero No se ve bonito Por decirlo así Entonces Podría quedar mejor De esta forma Y bueno Durante el tiempo Que estudié coreano Me di cuenta que Hay muchas palabras Que no conozco Y que podría conocerlo Si hubiera leído Algunos cuentos Porque los cuentos Así Así como en español Como los niños chiquitos Traen palabras Que no son tan complicadas Que puedes ir entendiendo Con gramáticas Muy simples Y te van ayudando A conocer un poco más Este Sobre La lectura Sobre gramática Etcétera Entonces vamos a empezar Con un Libro para niños Lo voy a dejar El link acá abajo Para que lo puedan descargar Yo voy a ir traduciendo Una página En cada video Entonces bueno Este Es nuestro librito Un amigo me lo consiguió En línea La verdad es que Le agradezco mucho Porque si es un poco Difícil encontrarlos Entonces Este libro Es bastante sencillo Dice Yokshin Chenggi Yokshin Chenggi Es Codicioso Miu Es el nombre Hay que tener cuidado Un poco con eso Con los nombres Porque a veces Uno se confunde Entonces tenemos Chun Kyori Wasoyo Haram chidurun Mogiga opso Himduru hago Iso tzio Aquí tenemos Chun Ya hemos visto Algunas palabras Que terminan así Un Y es por Algunos cambios Que todavía no vemos Pero bueno Este proviene de Chupta Que es frío Kyorul Invierno Entonces se podría decir Que este es el adjetivo Y ya habíamos dicho Que igual que en inglés Los adjetivos van Primero Y después El sustantivo Entonces dice El Porque tiene I El Invierno frío O el Frío invierno Llegó Llegó ¿Por qué? Porque es pasado Sanshot Aquí lo tenemos Luego tenemos Taram chidul Dul ya habíamos dicho Que es para Plurales Aún no lo vemos Pero ya ustedes saben Que es para plurales Taram chid Es ardilla Entonces habla de Ardillas Acerca de las ardillas Mogiga Opzong Ga Viene acompañado Con Opzong Moggi Significa alimento Para animales Entonces No hay Alimento Para las Ardillas ¿Hindul? ¿Hindul o jago Iso Chiyo Hindul Es de Difícil Hindul da I Porque jago Puede significar I O con Iso Chiyo Chiyo es como ¿Verdad? Es como una afirmación Entonces Entonces se puede decir Que sabes Que está siendo difícil Sería Llegó el frío invierno No había alimento Para las ardillas Sabes que era difícil O Era difícil ¿Por qué le estamos diciendo Todo en pasado? Porque aquí Termina un punto Y aquí tenemos Sanshot Y aquí termina otro punto Y aquí tenemos Sanshot Entonces quiere decir Que todo esto Engloba Pasado Y esto Pasado Y bueno Hasta aquí quedaría Nuestra Nuestra primer página Vamos a leer el siguiente En el próximo video Y pueden ir buscando Algo Algo del vocabulario Aquí les dejo Lo que sería El vocabulario Que acabamos de ver Y vamos a ver Un escrito Ilqui Así se le dice A los escritos Ilqui Cuando escuchamos Tutqui Y cuando ustedes pronuncian Sería Malhagi ¿Ok? Aquí tenemos Lo que sería Nuevo vocabulario Dongne Vecindario Konmul Edificio Uri Dongne Nuestro Vecindario Yugi Nun Uri Dongne Nida Yogi Aquí Acerca de aquí Es nuestro Vecindario Igosun Uri Chib Nida Esta Cosa Es Nuestra Casa Uri Chib Yope Nun Siktan Hago Kopi Shop Hago Shupo Make Si Is Nida Nuestra Casa Al lado Hay Un restaurante Una Cafetería Y un Supermercado Shiktangun Uri Chib Oruncho Ge Is Nida Acerca del restaurante A la derecha de nuestra casa Esta Recuerden que también ya vimos las direcciones Orunchok Orunchok Ounchok Y Shiktan E Umshigi Mashitsum Nida Y aquí tenemos este Y luego tenemos E De Posesión Shiktan Umshik La comida Del Restaurante Entonces Sería La Comida De este Restaurante Mashitsum Nida Es sabrosa Shiktan Siktan Siktan 옆에 Copyshop Y Is 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 Nida Al lado Del Restaurante Hay Una Cafetería Copyshop Ape Nen Bosu Chongryuchang Y Is Is Nida Al lado De la Cafetería Bosu Chongryuchang Es Parada De Autobus Creo Que No Lo Pusimos Pero Bosu Chongryuchang Parada De Autobus Hay Una Parada De Autobus Acerca De La Cafetería Está A La Es De Nuestra Casa Supermarket Konmurul Sam Tseng Konmur In Nida Y Aquí Como No Hay Una Partícula Gramatical Se Podría Decir Que Supermarket Es El Edificio Del Supermercado Se Tseng Tres Pisos Konmul Es Un Edificio De Tres Pisos Ya También Vimos Lo Que Serían Los Pisos De Un Edificio Supermarket Dutseng En Un En El Segundo Piso Del Supermercado Está El Banco Un En Y En El Tercer Piso Está El Hospital Yo Hanzeng Supermarket De Jajuk Gap Nida Entonces Yo Al Primer Piso Del Supermercado Voy Con Regularidad Aquí Ya Tenemos Agregado Todo Lo Que Hemos Visto Y Bueno Aquí Agregamos BOSU CHONGRYU CHANG Entonces Tenemos Aquí Dos Preguntas Esta Hay Que Contestar Si Es Verdadero O Si Es Falso Y Bueno Pueden Dejar Sus Respuestas Aquí Abajo Y Las Vamos A Responder En El Siguiente Video Entonces Bueno Vamos A Tenemos Aquí Dos Palabras Que No Hemos Visto Que Es La Razón Y Aquí Lo Tenemos Y Luego Tenemos Dweb Tenemos Dweb Este Es Un Poco Difícil De Explicar Es Una Gramática Y Es Bastante Complicada A veces Entenderla Entonces Solo Recuerden Que Significa Que Vuelve A Algo Tendríamos Aquí Acerca De Cureso Suo Escrito Entre Dos Oraciones Entonces Ya Aquí Te Dan Una Una Regla Que Está Escrito Entre Dos Oraciones Apen El El Contenido De Adelante Este Sería Como Hasta Aquí Este Sería Una Posición El Contenido De Adelante Muestra Que Se Vuelve La Razón Del Contenido De Atrás Español Sería Como Acerca De Cureso Está Entre Dos Oraciones El Contenido De Adelante Es La Razón Del Contenido De Atrás Tenemos Cureso Y Su Versión Sintetizada Es So So Se Utiliza En Medio De Dos Oraciones Unido Al Verbo Conjugado La Traducción Es Muy Variada Pero Suele Traducirse Como Y Por Eso Como Y Se Parece Mucho A Cureso Pero Si Es Muy Diferente La Utilización Tenemos Cureso Cureso Forma Sintetizada Es Co Cureso Su Forma Sintetizada Es So Cureso Se Utiliza Cuando No Hay Relación Y Cureso Se Utiliza Cuando Hay Una Relación Entre Las Dos Oraciones Cureso No Conjuga El Verbo Mientras Que Cureso Si Lo Conjuga Sin La Parte Semiformal Que Sería Yo Los Dos Se Utilizan Después De La Primera Oración Pero Con Cureso Y Cure Waka Kairul Shisoyo Cureso Mogoyo Si nosotros Lo cambiamos A la Forma Sintetizada Lo Único Que Tendríamos Que Eliminar Sería El Yo Y El Kure Kairul Shisoso Mogoyo Es Un Poco Complicado Y Por Eso Lo Enseñan Hasta El Segundo Libro Me Parece Pero Bueno Creo Que Si Lo Empiezan A Manejar Desde Ya Es Mucho Mejor Para Ustedes La Oración Se Puede Traducir De La Siguiente Forma Como Lavaste La Fruta Come Es 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 Entonces Aquí No hay Una Relación En Oración Simplemente Te Dicen Lava La Fruta Y Come Puede Que Ya Estás Servida La Mesa Y Te Digan Que Vayas A Comer Y Pero Tienes Que Hacer Tu Deber Y Acá Arriba No Aquí Como Ayudaste Entonces Puedes Comer Entonces La Primera Oración Es Es Oración Es Que Se Corta Así Que En Esta Oración Hay Relación En Lo Que Se Está Diciendo Todo Está Relacionado Sin Embargo Aquí Aquí No Está Relacionado Y Con El Sintetizado Y Sin Sintetizado Los Dos Significan Lo Mismo Si Ustedes Quieren Colocar Solo Kure So También Está Bien Kure Kure Mogoyo Pero Se Escucha Más Natural Si Dicen Kure Kure Mogoyo También Aquí Provienen Los Siguientes Saludos Que Son Man So Bang So Bang Significa Reunirse Man Nada Bang Da Bang Oyo Que Que Es Un Placer No Entonces Como Nos Reunimos O Como Nos Conocimos Me Da Mucho Gusto Es Un Placer Toshim Heso Kaseo Toshim Hada Es Con Cuidado Y Kaseo De Que Se Puede Ir Por Favor Entonces Como Vete Por Favor Con Cuidado Entonces Ahora Si Podemos Practicar Este Que Sería Para Kure So Sería Op Op Y Luego Cuando Conjugamos Op So Si Tenemos O Se Agrega O Op So Y Luego Otra Vez So Y En Kure Go Solo Utilizamos Op Y Luego Co Raíz Más Co Conjugación Más O La Conjugación Completa Sería Op So Con El Semiformal Solo Le Quitamos El Y Listo Tuta Este es Un Verbo Irregular Entonces Tu Tiul ¿Por qué? Porque tenemos que agregar Una vocal Y Hacemos El cambio De Diut A Ril Turo Y luego So Turo So Y Aquí Como no Tenemos que agregar Ninguna otra vocal Adelante Colocamos El Infinitivo Tut Y luego Co Y luego Acá Tenemos Mokta Mok Y luego Co So El infinitivo Es Mok 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 Sería Como Como No hay Como Escuchaste Como Comiste No hay Y Escucha Y Come Y Ok Igual Pueden Colocar Op 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 So So Do So 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 Mok Yo So Y bueno Ya para terminar Tenemos lo que sería Cuando alguien te pregunte ¿Por qué estudias coreano? Puedes utilizar ya esta para decir el por qué lo estudias Como me gusta la música coreana Estudio coreano Pueden poner Kpop Umagul Chua Heso Hangugorul Konbuheyo Dramarul Paso Hangugorul Konbuheyo Krom Uri Nun We Hangugorul Konbuheyo Pues tenemos aquí un poco de vocabulario que viene en el libro que sería Pakmulwan Que es museo Suyongjang Que es piscina Misulwan Que es galería San Montaña Kokun Palacio Pada Mar Y esto es para hacer ejemplos como estos Chumare Mojessoyo Chonon Chumare Suyongul Bewoyo Kreso Suyongjang E Gassoyo Chonon Chumare Suyongul Bewoso Suyongjang E Gassoyo Como me gusta nadar fui a la piscina Igualmente pueden utilizar cualquiera de estos para hacer más oraciones Dice